Esta es la plaza La Dulce Plain, donde todos los viernes, cada semana, se hace un mercado. Este es uno de los puestos de queso por excelencia. Suelen ser los que vienen de las abadías. Aquí en Bélgica hay muchas, es donde vivían los monjes antiguamente, bueno, hoy en día todavía viven, y hacían las cervezas, las cervezas de mejor calidad, y algunas de ellas también hacen quesos. Por ejemplo, aquí está la abadía de Wiesmalle. Pero este es un pura raza, este tiene pedigree belga de generaciones. ¿Algo? ¿Es mejor de lo que lo recordaba? Está bueno, ¿eh? Cremoso. ¿Y este queso cuánto nos cuesta? A ver. Pues este queso en concreto creo que alrededor de 25 euros el kilo. Y aquí en general los precios, ¿cómo son? ¿Todo más caro, más barato? Todo, todo es más caro aquí. Todo. Todo. Bye. Lo que más me ha llamado mi atención personalmente cuando vine son esta especie de crema medio paté. Este, por ejemplo, es el más típico. Es como una mezcla de pimiento y queso que se unta aquí en estos crepes. Es muy rico. Pues habrá que pedir, ¿no? Pues habrá que darle un tiento. Prueba. A ver, a ver. Es que se le ha dado a la casa. Nunca había comido esto y la verdad está súper rico, ¿eh? Ya sabes a dónde venir. Aquí hay una vaina. Pero lo que vas a flipar es lo que tiene aquí mi amigo Frank. ¿Halo? ¿Halo, Viñaki? ¿Halo, Frank? ¿Puedes mostrarles la caja de esos crepes? Sí, es este. ¿Qué hay, pues? Fíjate. Fíjate bien. Mira. Viene desde Zumaya. ¡Ah, Zumaya! Compra el pan cada dos semanas, trae palés y palés de pan y como ves se venden muy bien porque este es el único que les queda. El pan vasco se ve que es mejor que el belga. ¡Vascos por el mundo! Y aquí es donde se comen unos dulces más típicos de la zona, las famosas galletas de Dinant. Esto está súper duro, si no se puede comer, Iñaki. Esto es terrífico.